Hola, hola, ¿cómo están? Soy Floribet de Creaciones Ángel y te voy a mostrar cómo hacer este pichelito de latas de refrescos. Esta es la lista de materiales que necesitaremos. Empezamos. Tomaremos una lata y mediremos la parte de abajo un centímetro. Y cortamos con la ayuda de nuestro cúter, con cuidado de no cortarnos. Luego medimos de la parte de arriba, como lo indico en el video, 6 centímetros al que marcaremos en todo el contorno de la lata para poder cortarla. No te olvides de buscarnos en Facebook como Creaciones Ángel. Recortamos con nuestras tijeras para que nos quede un corte perfecto. Luego tomamos otra lata a la que le cortaremos 2 centímetros, con cuidado, para así formar la parte de abajo de nuestra ollita. Cortamos de un lado y del otro, para que se nos haga más fácil cuando vamos a unir las piezas. Así nos queda la pieza. Tomaremos otra lata para cortar un centímetro y así poder formar la tapa de nuestro pichelito. No olvides suscribirse y compartir mi canal. Cortaremos con la ayuda de la tijera para así poder formar la parte de la tapa de nuestro pichelito. Con mucho cuidado y con la ayuda de la tijera vamos corriendo para que la lata no nos corte nuestras manos. Debemos tener presente que los beneficios y las ventajas del reciclaje en general ayudan a preservar el planeta en muchos niveles. También tenemos que tener presente que nos beneficia con muchos, muchos materiales para nuestras creaciones. Bueno, mira, así nos va quedando nuestro pichelito. Le pegaremos con la pistola nuestro avalorio de madera. Luego cogemos una lata y cortaremos un triángulo para así poder formar lo que es el pico de nuestro pichelito. Con la ayuda de nuestras manos vamos moldeando la pieza. Luego de que estamos seguros que la pieza nos calza, la pegaremos con la ayuda de nuestra pistola de silicón. Con mucho cuidado porque la lata siempre se calienta mucho. Tomaremos el restante de la lata y la cortaremos. Mediremos unos 3 centímetros para así poder formar la agarradera de nuestro pichelito. Más o menos a un centímetro doblamos y con la ayuda de nuestras tijeras, como lo indico en el video, lo marcamos. Volviendo a doblar para así ir formando nuestra agarradera de nuestro pichelito. Con la ayuda de nuestro alicate, doblamos para ir dándole la forma. Cortamos el restante y lo ponemos para ver cómo nos está quedando. No olvides dar un dedito arriba y me encantaría leer sus comentarios. De esta forma nos queda la pieza. La pegamos con silicón. Te invito a ver los otros videos de las otras ollitas para que así puedas hacer el jueguito completo. Espero te haya gustado y nos vemos pronto.